El año pasado se rodó una película que nunca veréis. No hagas la película. ¿Qué? No, 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 no. ¡Ay, qué desgusto, Dios mío, el niño! ¡Dani! ¡Dani! ¿Has avisado a la policía? Sí. Nada. Y he llamado a todos los hospitales. Johnny. En los sótanos del edificio hay una gran piscina de cristal. Eso dicen. Y está llena de ácido fénico. La estabas buscando. ¿Y tú buscabas a alguien? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!